Bueno, hoy se presentó ante el juez de la corte criminal Alejandro Cruz, acusado de golpear a su anciana madre de 73 años de edad. Cruz, aunque esto no tiene nada que ver con el caso, trabajó durante años, dicen, para la oficina de la congresista federal Iliana Ross Letinen y fue arrestado durante el fin de semana por policías del condado Miami-Dade. Hay un abogado de oficio que le explicó a la juez que su cliente no había tomado los medicamentos para una enfermedad y que eso provocó su reacción violenta supuestamente. La madre de Cruz tuvo que ser hospitalizada con lesiones en un ojo, el ojo derecho y también en la cadera.